Durante el festejo de la 84 Feria Nacional de la Plata en Taxco de Alarcón, uno de los eventos más icónicos, importantes y culturales, fue una presentación que muestra arte, colores e historia. Taxco dio presencia a un desfile de modas con diseño de 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan a cargo del diseñador Eduardo Estrada, quien por medio de unas jóvenes modelos lucieron atuendos exóticos y extraordinarios mostrando el origen del pueblo mexicano. El desfile iba subiendo de niveles, desde el vestuario más sencillo hasta llegar al más voluminoso y con más detalles visibles. De fondo se escuchaban sonidos de música prehispánica con un toque moderno que se prestaba a que el público quedara anonadado con el desfile. Al finalizar, el público aplaudió y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda agradeció y felicitó al diseñador por su capacidad de diseñar trajes llenos de historia. Con imágenes de Troy Merida para N3 Guerrero, Naomi Balanzar. Aplausos